24 provincias visitadas, más de un millón de kilómetros de recorridos, más de 16 millones de sonrisas. El Enlace Ciudadano llega a su emisión número 500. Este sábado acude con tu familia y amigos a celebrar los 500 programas del gobierno junto al pueblo. Enlace Ciudadano 500. Sábado 12 de noviembre, desde las 8 de la mañana, en el Estadio Municipal del Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.